Bien, continuamos con más información y con buenas noticias, en este caso para una de las disciplinas de la ciudad de Roldán. Estamos hablando del volei del Centro de Unión y Progreso, que ya tiene su cancha para jugar los torneos de este fin de semana lista. Es en el Instituto Paul Harris, allí vemos las imágenes cuando estaban trabajando y haciendo todo este mercado de la cancha para poder inaugurarla esta noche allí en el instituto. Pero como decíamos, es el volei que está practicando, que está usando las instalaciones del establecimiento educativo para poder realizar todas estas prácticas. Mañana juega la Sub-14, van a estar allí disputando este partido de volei que vienen con un excelente año, con muchos torneos y muchas actividades para poder realizar y proyectar durante este año 2022, allí con muchas propuestas. Una de ellas, como decíamos, este trabajo que vinieron realizando, que estuvieron pintando la cancha de volei que van a estar utilizando en el Instituto Paul Harris.